... Buenos días, gracias de nuevo por asistir a toda la prensa de aquí de Villena. Y bueno, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, pues como casi todos los meses, vamos a presentar el trabajo, el seguimiento de trabajo que vamos haciendo para nuestro municipio y presentamos en el próximo pleno de febrero otras dos mociones que, bueno, que vienen a intentar mejorar e intentar ayudar conjuntamente con el equipo de gobierno o para nuestro municipio, el poder aportar también, pues, ideas y soluciones a las necesidades que tiene Villena, ¿no?, en varios aspectos. La primera moción es sobre... Nosotras, desde el Grupo Municipal, le llamamos Plan Director de Establecimientos Municipales, pero, en realidad, ayer en la comisión que se presentó esta moción fue bien acogida por todos los grupos, pero sí que es cierto que si, en vez de, el sentido de esta moción, en vez de ir sobre un plan director, es sobre un estudio y un inventario realmente de los establecimientos y locales municipales que hay en Villena, puesto que Villena es un municipio donde hay mucho tejido asociativo, es muy importante este tejido asociativo y es crear, pues, estudiar realmente y poner al día el inventario de estos establecimientos de los locales que hay y de poder, pues, en el plazo de un año, más o menos, poder presentar a todos los grupos este estudio de todo lo que tenemos, que es del municipio de Villena y poder ofrecer a estas asociaciones el poder utilizar estos locales con una ordenanza que ya existe, pero para lo que son momentos puntuales y cuando hay asociaciones que necesitan permanentemente, a lo mejor, un sitio donde estar digno, bien equipado y de una manera, pues, de lo más cómoda posible, ¿no? Se tendría que hacer este estudio para ver qué es lo que se tiene que rehabilitar, se tiene que adecuar, si realmente es nuestro, no es nuestro y, bueno, pues, en este sentido es esta moción, ¿cuál? Pues, si haremos la enmienda de cambiar el nombre del plan director por estudio o actualización del inventario, que está sin hacer, y, bueno, pues, el poder tener y disponer todas las asociaciones, todos los colectivos que realmente deben de estar en el registro municipal, una ordenanza adecuada para poder hacer un buen uso de todo lo que disponga el municipio, como, por ejemplo, pues, las cofradías de Semana Santa, ¿no?, que necesitan un local permanentemente para poder ensayar o cualquier otra asociación que necesite no solamente puntualmente, sino de una forma perenne poder estar. Pero para eso lo primero tenemos que saber qué es lo que tenemos, qué es lo que el ayuntamiento dispone y en qué situación está y poder arreglarlo. Y, bueno, en este sentido es esta moción. Por lo tanto, en el próximo pleno del jueves que viene, espero que, igual que la comisión, pues, se fue bien acogida, pues, se pueda llevar a cabo. Y luego la siguiente moción que también presentamos es una moción para el mantenimiento del empleo y el relevo generacional de autónomos y pymes. Es una moción que, visto no de ahora, que últimamente hemos podido ver cómo van cerrando los comercios locales de aquí, de nuestro municipio, comercios de toda la vida, ya sea bien por jubilación y, o sea, porque tampoco tienen un relevo generacional. Entonces, bueno, presentamos una moción para que nos sentamos conjuntamente con la Asociación del Comercio, donde sabemos que no están todos los comercios de Villena, pero, bueno, yo creo que es por el bien de todos, ¿no?, el crear y el generar el que todo esto reviva. Pedimos que el Ayuntamiento constituya un registro público y las bases que regulen donde podrán inscribirse todos aquellos negocios sin sucesión empresarial y a través del Departamento del Gabinete de Desarrollo Económico y crear y mantener una plataforma web para facilitar el contacto entre personas que quieren traspasar negocio y para nuevos emprendedores. Esto quiere decir que es abrir esa plataforma o ese listado, ¿no?, en lo que son las nuevas tecnologías, pues para que gente que se pueda jubilar, quiera traspasar el negocio, que no solamente nos enteremos los que estamos por aquí alrededor, ¿no?, sino que todo el mundo también de fuera pueda, sea conocedor y quiera emprender y quiera coger negocios o comercios que están aquí en Villena, pues poder tener acceso y conocimiento y, bueno, reactivar así un poco, pues ese relevo, ¿no?, del comercio que existe en Villena. Luego, por otro lado, también queremos que el Ayuntamiento habilite recursos materiales y humanos para que los propietarios de negocios que estén inscritos en el anterior registro, pues puedan acceder a una orientación y a una tutorización del proceso de transmisión, o sea, ayudarles a cómo se tiene que hacer todo esto. Y también crear una línea de ayudas y subvenciones con un importe a definir con el equipo de gobierno, desde luego. Ahora, con los nuevos presupuestos, sí que hay partidas contempladas donde puede caber esto, por lo tanto, es crear o dar una aportación para la cobertura de gastos, para la modernización, el acondicionamiento del local, la adquisición de activos inmobiliarios, los costes de tramitación del traspaso de la que se podrán beneficiar por los nuevos emprendedores que se acojan a los procesos de transmisión de negocios sin sucesión empresarial. Entonces, de todo esto va la propuesta. Creemos que también fue aprobada por unanimidad ayer en la comisión. Creemos que esto es ayudar realmente a nuestros pequeños empresarios también a nivel comercial de aquí de Villena, que repercute mucho en ellos poder abrirnos también a otras perspectivas para reactivar nuestro comercio y, bueno, generar empleo y generar vida en lo que es la parte comercial. Creo que es importante que hay que ir empezando a caminar en este sentido y, bueno, pues sabemos que la comisión fue aprobada y que en el Pleno esperemos que también se apruebe y luego ponerlo en marcha, por supuesto, cuanto antes. No, el inventario no está actualizado y no existe. Hoy por hoy realmente no se sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene el ayuntamiento. De hecho, recientemente el edificio de Carmelitas no estaba en el registro. Entonces, esto no viene de ahora, viene creo que desde los años 80, ¿no?, que no se ha actualizado. De hecho, el señor secretario os puede dar más información. ¿Y si hay una situación de cuantos inmuebles? No lo sé. Es que no lo sabemos. Por eso pedimos primero, queremos saber qué es lo que tenemos y cómo está. Yo sé que el edificio de la Cruz Roja es del ayuntamiento, ¿no?, y hay muchos inmuebles por ahí y se alquilan también otras dependencias sin saber exactamente si eso es municipal o no. Y luego, pues eso, poder disponer. Luego también vendrán cosas, ¿no? Si el Palacio de Justicia se queda libre porque se va construyendo en otro sitio, ¿eso cómo va a quedar, no? O sea, yo creo que es ir actualizando todo ese inventario y, bueno, ponerlo al día. Si no es… si el ayuntamiento no tiene personal suficiente como para asumirlo, pues que se externalice, pero que se haga ya. Porque creo que es necesario, no se sabe lo que tenemos realmente.